Fue el mensaje que dio el arzobispo, habló de la reconciliación, como vos dices, habló de la educación, la educación es lo único que puede sacar de la miseria, la pobreza de la gente, con educación también se sale de la crisis, bueno, todo este tipo de cosas. Y la verdad es que cuando salíamos del Tereum, bueno, hemos vivido un momento desagradable, un momento desagradable porque comenzaron los insultos y los agravios a la vicepresidenta, pero de un sector que era totalmente evidente, estaba programado, eran 30, 40 personas que había voces, todos los agravios y todos los insultos que vos te puedes imaginar, lo gritaban, y más aún siendo mujer la vicepresidenta, la verdad es que, ¿qué crees que te diga yo? Sentí vergüenza ajena en ese momento, bueno, y en ese momento estábamos nosotros, de donde se estaba produciendo este hecho, estábamos como a 40, 50 metros con el gobernador, y el gobernador desafortunadamente me dice, no se puede haber traído a esta mujer en estas condiciones, y yo le digo al gobernador, pero si vos sos el que estás abriendo gente, le digo para que agraven a todos los que nos visitan, sos vos el que tenés que generar las condiciones para que esto esté bien, sos vos el dueño de la provincia, mirá la imagen que estás quedando vos y la provincia, le digo ante el país con este tipo de cosas. ¿Y qué le contestó? No, se cayó y se fue, se fue, estaba el vicegobernador también a la par, fue un momento desagradable, fue feo, creo que fue innecesario, fue innecesario, porque hoy puede nuevamente comenzar la campaña, ayer era un día especial. Sí, porque además hoy lamentablemente cuando se habla de Tucumán y el 9 de julio se habla nada más que de esto. Sí, sí, exacto, se habla nada más que de eso, cuando en realidad tuvimos una fiesta impresionante, hubo desfile en la Plaza Independencia, más de 80.000 personas circularon durante todo el día, cosas que podríamos haber mostrado al país de otra forma, y hoy tan solo ustedes están relatando lo que sucedió, y que no es para menos lo que sucedió. O sea, vamos a recordarle a la gente, porque en el resto del país no tienen por qué saberlo, que es Germán Alfaro, es el intendente de San Miguel de Tucumán. Usted es justicialista, y el gobierno de la provincia de Tucumán también, o sea que presuntamente, más allá del justicialismo, su movimiento y hay muchos matices, ustedes no deberían tener diferencia, supuestamente ninguno de los dos, ni Manzur ni usted, es macrista, pero son justicialistas supuestamente respetuosos del orden institucional. Entonces, ahí cómo es el tema, quién es el que metió púa para que a Miquetti le insultaran de arriba abajo. Y mira, yo para que me entiendas un poco más, yo no comparto con las prácticas políticas del alperovichismo en nuestra provincia, y yo no lo hago hace bastante tiempo ya, es producto de eso que yo me fui del partido justicialista. No, yo creo que en nuestra provincia especialmente, que es el ícono de lo que no debe ser electoralmente en todo el país, hay que trazar un nuevo paradigma con respecto a la forma de hacer política. Y este tipo de cosas es la que no me gustan, y es la que ellos todavía siguen insistiendo en este tipo de cosas. O sea, que ayer no fue gente genuinamente a insultar a Miquetti, fueron arriados. No, fueron arriados, exacto, porque sí, la gente genuina eran los turistas que teníamos, y los vecinos de la provincia que teníamos, que lo único que hacían era saludar al gobernador, saludar a la vicepresidenta, saludar a todas las autoridades, se acercaban, ellos... La gente genuina viene con otro tipo de... sabe distinguir. El momento que tiene que declamar, bueno, capaz que hoy a partir de la ocho de la mañana ya te están declamando lo que necesitan, pero ayer es un día de fiesta. Ayer es un día de fiesta. Entonces, como te digo, sentí vergüenza ajena, y lo que más me dolió es la imagen que deja nuestra provincia hacia todo el país. Nuevamente volvemos a reincidir. No nos olvidemos de lo que sucedió en agosto del 2015, que fuimos noticias en todo el país, y bueno, seguimos nosotros insistiendo con este tipo de cosas que creo que no nos hace bien como provincia. ¿Usted estuvo después con la vicepresidenta en ejercicio de la presidencia, tras los insultos? ¿Cómo la vio, Gabriela? Y sí, la verdad es que estábamos un poco molestas. Estábamos un poco molestas. Primero ya había llegado un poco incómoda y molesta, porque el gobernador de la provincia tampoco la recibió cuando ella llegó a la provincia el día ocho. El gobernador dice que estaba un poco decepcionado porque él quería que fuera Macri. Se ve que estaba decepcionado por esto. Bueno, mira, yo te digo, si hubiera venido Macri, el escándalo hubiera sido peor. Claro, le hubieran insultado mayor cantidad de personas, ¿no? Mira, mira, primero acá la discusión es, primero la discusión era si, que no venía Macri, que no venía Macri, que no estaba despreciando a los tucumanos. Ahora, independientemente de que Macri tiene abogado defensor. No es que Macri argumentó una gripe, estaba en la reunión con los presidentes más importantes del mundo. En este caso tenía justificación, ¿no? Exacto, por supuesto. Pero ¿qué es lo que te quiero decir? Si no viene es porque no viene, y si viene se producen estos estándaros. Entonces no hay excusa. Creo que acá quienes somos los responsables de esto somos nosotros los tucumanos. Bueno, esperemos que la próxima vez hablemos de cosas más lindas de esa hermosa ciudad y esa magnífica provincia. Germán, gracias. Nuestra ciudad es totalmente distinta, nuestra provincia es totalmente distinta, la gente es totalmente distinta y nada tiene que ver con este tipo de actitudes. Gracias, ¿eh? No, gracias a vos. Hasta luego. Germán Alfaro, muchachos, ahora tenemos la urna, la posibilidad de mandarlos a cagar a todos, ponemos una feta de salame, no vamos a votar, votamos al contrario al tipo que detestamos, pero hace falta ir a una dama a gritarle en la cara las cosas que le gritaron, no hay respeto a la investidura, no hay respeto al género, no hay respeto a su discapacidad motriz, no hay respeto a nada. No, nada, no. Qué barro, barro. 8.18 en la mañana, ¿qué dice la people? Buenos días, Ari, como siempre, escuchando el exprimidor. Ari, respecto a los audios que pasaste cuando comenzó el programa, Parrilli dijo que no iban a llevar gente, por lo cual afirmó que la gente la acarrea, no es que va espontáneamente, dice Juliana. ¿Y qué novedad, mi amor? Bueno, a ver, este tema es muy importante. Una jueza autorizó el procedimiento para una pareja de hombres, es un caso sin precedentes en la Argentina, es en Río Negro, de lo que se denomina maternidad subrogada. La justicia de Río Negro reconocerá a una pareja de hombres como únicos pares de un bebé gestado por subrogación, es decir, lo que se llama vulgarmente vientre alquilado. Se trata de la primera autorización judicial que tiene lugar en el país para una transferencia embrionaria en un vientre sustituto, dado que otros casos de carácter...